Ya jugamos a la Antáquita en la mañana Tendré este Super número 1 Y brass Venimos Super número 1 Y brass y este Aluminio 50 horas Y el cochecillo Y también nos vamos a mostrar paletas Ya pues el camarada El gabacho pues que da de los aceites Los aceites como Se vende baratas pues Y yo las meto y Y pues ahí también sale Ya fui una mañana Fue vender mi capper Número 1 En solar de capper Gas y aluminio Y pesamos 50 dólares Y nos fuimos a agarrar las paletas Y nos fuimos a vender paletas Y ya agarramos ahorita Más job Y vamos a ir a venderlo ahorita Para ganar otra feria más ¿Verdad? Ahí estamos Gente de personas Y siguen ahí pues Molestando Con sus electrónicos Con las voces Con los carros Aquí en este carro Le pusieron un piche electrónico Pues en la meta de carro Y también están molestando Y ahora ando molestando Pues a otros hombres también Desde ahí les molestan pues Por ahí les tiran las voces Pero parece que le han caído la voz Le han caído los hijos rápido Que no ha durado tanto Molestando Molesta, molesta, molesta Y de repente Como que le caen los hijos Le caen los hijos Y me paré allá Allá en este En el freeway Ya del 177 Y ya sube un rato y todo Y cuando llegué allí Estaban las voces Se venían pues De la freeway Por los carros De tránsulos electrónicos Ahí estaban aventando Las voces Y sube un rato Molestando Y de repente Se lo apagaron Y yo no se oyó ni madres De repente Se quedó mudo Y ya no se oyó ni madres En el freeway Ya el ruido Del tráfico normal Y de repente Ya nada Ya nada Nada Nace yo Del hocico De ese cabrón Es un mexicano De ahí De Kent Es un mexicano De Kent No sabe No tiene Ni sabe hablar Inglés Y los que esquinean En el Home Depot También son parte De su banda De él Porque los que esquinean Ahí en el Home Depot Ahí también están chingando La madre A todos los hombres Allá en Kent Y burlándose de ellos O burlándose nosotros Los hombres Ya El estúpido A las voces Tirando por sus electrónicos Y los carros Que les ponen Y todo eso Pero ahí estamos Pues mi gente Vamos a vender Este scrap Para otra fellecita Pues ya agarramos Ya agarramos Dos Dos metros Y ahorita Esta es la tercera vez Y ahorita vamos a ir A Tacoma Vamos a ir a Tacoma Y vamos a ir a juntar En dos o tres partes Allí Y a lo mejor Estamos en otro lado Si no Nos lo llevamos para atrás Y luego lo vendemos A las nueve de mañana Allá tengo tres Allá hay mucho Que levantar también Allá Allá Para aquel lado No digo dónde Porque Luego el pinche Necesito satánico Ahí va a ir para allá Queremos cerrar las puertas ¿Verdad? Bueno Bueno Se viene para acá Para meterse En mi brain Miren Y se me mete En mi brain Me controla Me quita el dinero La traga El carro Y todo Y se lo lleva Y ahora Todo pendejo Es estúpido Es pinche estúpido Él toda su puta banda Es pinche Es pinche Es pinche Era la mañana Que parece que lo apagaron No sé Porque andaban los hombres Allí en el árbol Andaban como buscando Las voces Porque ya los tienen Bien pinche traumados Los tienen bien traumados Con las voces Y ahí va ahí Pues mi camarada Que le raya a su madre Todos los tiempos Todos los días Cuando lo traen ahí Le raya a su madre Se le mete su cabeza Y lo traen ahí Diciendo Saludos Y la chingada A las mujeres Que le hablan Y ahora lo traen Plática y plática ¿Verdad? Es pinche de las voces Entonces Este Pues ahí andaba En la mañana Y dice No, no hay nada No hay nada Voces No hay nada Yo te digo Que te traen En putiza Y dice Sí, sí Pero no hay nada Pero andaba Buscando No había voces Se le acabó Las pilas Al hijo De su perra Madre La vecina Satánico Psicópata Finche mexicano Que no sabe hablar Espanya Finche mexicano No sabe hablar inglés Ni tiene inglés Está bien pendejo La neta Y ahí le ayudan Todo Y están de la panchi Banda De los güeyes Que van a esquinear Allí Sí Ahí estamos Mi gente De personas Estoy de acuerdo Vámonos Porque nos sale tarde Y hay que llegar A juntarnos Un pinche manche Un pinche manche De scrap A seguir sobreviviendo ¿Verdad? Como homeless La vida de homeless Este es real Esta es la verdad Esta es la verdad La verdad La verdad Verdad De un homeless ¿Verdad? Me da risa Pues Que esa Gente Gente Man Es un estúpido Con este camarada Es que en la mañana Que andaba ahí Que no había Hablado Hablado las voces Que no había nada Este Este es el que le raya A su madre Es el que le raya A su madre Cuando lo trae Y sacó las voces Y entonces No lo voy a grabar Lo voy a subir Ahí se la lleva Lo voy a grabar Para que vean Que es cierto Y esos consejos Ese es lo que les dice Chinguen a su madre Hijos de perra Pinches mojarras Porque no saben Nada de inglés Ni entienden Ni hablan inglés ¿Quién son los de quién? Son sus pendejos ¿Verdad? No les da vergüenza Que les digan mojarras Son sus pendejos ¿Verdad? Con sus pendejadas Fiendole A un homeless No A un homeless Que habla español y inglés Haciéndole A esas pendejadas Pues imagínense Pues ahí estamos Mi gente Personas Vamos a subir Otro día más ¿Verdad? Con esos felices Gracias a Dios Con la petición de Dios Vamos a ir adelante Pero Voy a subir Voy a subir A ese camarada Voy a grabar Y le voy a seguir Ahí Habla ¿Sí? Lo que pasa con la voz Es cierto Esos pinches pendejos De quién ¿Verdad? Oigan eso que les dice Pinches mojarras Hijos de perra Acá Esos pinches mojarras Hijos de perra ¿Verdad? Porque no entienden Inglés Que hablan inglés Y son esos pendejos ¿Verdad? Y ese pinche Necita satánico Sabe de quién estoy hablando Y esos pendejos Saben de quién soy yo Y saben que Yo los conozco A esos pendejos ¿Verdad? Y sé dónde se la llevan Así es que Piénsela hijos de su Y para que estén molestando Todos los hombres Está bien Síguenla Síguenle Ok mi gente Personas Ahí estamos Vamos a vender otro Otro monche Y voy a grabar Voy a grabar A mi camarada Hablando Y le voy a hablar Y le voy a decir Cómo está Y ahí les va a explicar Porque él habla Español e Inglés También No es con los pendejos De Ken Que no entienden Ni hablan inglés ¿Verdad? Tintos pendejos Este Y ahí voy a decir Y para que les diga Para subirlo A YouTube También a él Yo empecé a grabar Dos, tres Por ahí Que saben Sobre las voces ¿Verdad? Entonces No sé dónde se la lleva Y ahí van los güeyes ¿Verdad? 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 Vamos a ver Fíjate Personas Vamos a vender Este Scrum A sobrevivir Sigue sobreviviendo Ya va a ser el tercer Ya agarramos En la mañana Un dedito Agarramos otro dedito Con las paletas Y estamos a agarrar Otro extra Dedo Por supuesto Llegamos a otro viaje Y a Tacoma Vamos a hacer otro Un poquito Hoy estamos Prometidos de Edda Lo voy a subir A su camarada Hablando sobre Que es lo que hacen Con él Con las estúpidas voces Esos pendejos De quién Necesitas satánicos Psicópatas Estúpidos de quién Sabe quién De aquí le estoy diciendo Y sabe quién es Y sabe quién soy yo Y los pendejos Trajan allá Esquineando En la condición También están en Procrastre Con toda esa pendejada De los mexicanos Ok Contra los hombres Pues vamos a ver ¿Verdad? La muriceta está flotando Se quiere agarrar De hecho Ok pues mi gente Personas Estamos Vamos a seguir adelante Vamos a subir otro día más Emocionada Con todo el tiempo Necesito Te protege En contra de todo eso De satanismo En todos esos Demonios Y a comer demonios Vámonos a comer demonios Ahí nos estamos viendo Mi gente ¿Verdad?